Bueno, yo me he puesto pibón, y vosotros también. Le tiran una brada, me encanta. ¿Qué pasa si digo? Noche ochentera. Noche ochentera. Hay una cola que espera, pero ven con quien quiera. Eso, quien quiera bailar, la noche entera. Dale. Sábado noche, diecinueve ochenta. Tengo bebida fría en la nebdera. ¡Vamos, él! Luces neón por todas las escaleras. Este está saliendo increíble. Tuque de glitter chupito de absenta. Y me pongo pibón. Por si esta noche te salgo de tu hijo. Oh, 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 oh. Gotas de dulce, pa' que buena. Hice nada que alejando el ambiente. Y te busco de toda esta gente. Dime, dime, dime dónde está. Tu boquita, ¿qué? Mi bojito de menta, las cosas bonitas, al final se encuentran. Los trocitos de fruta, si quieren se disfruta. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche ochentera. Toda noche entera. Toda noche entera. Toda noche entera. Toda noche entera. Como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a dejar. Me gusta, estamos actuados todos. ¡Cortero! Esta fiesta no acabó. Tan bebé, dos, bien berrón. Y salimos al balcón a gritar. Y la vida es pa' disfrutar. Que nos sobran a la llena. Toda noche entera, la vecina empieza a pintar. Tú quieres subirse a bailar. Sube, sube, sube. Te quieres subirse a bailar. ¡Sube, Mari, sube! ¿Qué te quiere más? Noche ochentera. Toda noche entera. Hay una cola que estela, pero ven con quien quieras. Noche ochentera. Toda noche entera. Demasi, demasi, demasi. Que bailamos la lenta. La noche entera. Era, era, era. Como una noche entera. La, la, la noche entera. Como una noche entera. Me gusta mucho más como lo has hecho hoy que como lo he hecho en el venidor. Pero muchísimo más, ¿eh? Las cosas bonitas al final se encuentran. ¡Fuerte Madrid! Noche ochentera. Toda noche entera. Toda la noche entera. ¡Genial! ¡Uy! ¡El remix! ¡Genial! ¡Espectacular! ¡Cómo es! ¡Excelente! ¡La rompió! A ver, están todos los demás ahí. ¡Tos famous también ahí! ¡La rompió! Total y completamente. ¡Muy buena! ¡Muchísimas gracias! De las mejores presentaciones de la reunión. ¡Ha sido un placer!